Hay un rayo de luz que entro por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha decidido En el que te conocí lo sentí, me dejé llevarme, moriré, viví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme, ey No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia Y no falla mi memoria Y yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar La que me hace llorar Cuídala siempre en tu ventana Cuídala siempre en tu ventana Cuídala siempre en tu ventana Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me anexé Barreé 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 Mío, Mío, Mío